Hablando de cosas de interés, quería hablar contigo porque sé que vas a ponerle voz a un libro muy interesante que le está haciendo frente al racismo. Háblame un poquito de eso. Bueno, ya lo hice, la versión del libro en español, ¿Cómo ser antirracista? de Ibram Kendi, que estará disponible ya a partir de este sábado 31 de octubre. En este libro, el concepto de antirracismo de Kendi revitaliza y da nueva forma a la conversación sobre la justicia racial en los Estados Unidos. Fueron 308 páginas, una experiencia increíble. Estuve dirigido por la actriz Jane Santos y la producción de Jorge Reyes. Les cuento que todo lo que me pagaron por este libro, vamos a decirlo así, lo voy a donar a una entidad que ayuda a combatir el racismo entre los afrocaribeños. Recuerden cómo ser antirracista y fue una experiencia única. Fueron dos semanas en un estudio en Miami. Yo estaba siendo dirigido desde Los Ángeles y eso es lo que repetiría con mucho gusto porque fue magnífico. ¿Qué aprendiste? Porque tú siempre hablas de esto, estás en el centro de este debate. ¿Qué aprendiste de todo esto? Mira, se aprende, Carlos, de que a veces uno es racista sin pensar que es racista, ¿no? Este es racista sistemático y este profesor, ¿no? Es Kendi, que fue entrevistado por Oprah Winfrey hace poco y ha escrito muchos libros interesantes sobre el tema. Te desglosa, ¿no? Te da una idea clara de cómo el racismo está en cada uno de nosotros y cómo combatirlo y ser antirracista. Así que los recomiendo, aquí lo tengo ya la versión en papel y el audio pues con mi voz y para mí fue un gran honor. Bravo, Tony. Muy bien. Gracias. Te felicito porque estás tomando acción y de verdad que todos tenemos que aprender mucho de ese libro. Así que ahí lo tienen. Gracias, Tony, por eso. Nosotros nos vemos. Gracias.